Ahora vamos a empezar ya a hablar de cada uno de los microorganismos Vamos a empezar el curso de la parte de bacteriología especial Y vamos a centrar uno a uno los microorganismos que van a ir viendo a lo largo del curso Pues hoy día vamos a empezar a hablar en la primera bacteria relacionado al género estafilococos Que ya ustedes lo han ido manejando en las prácticas Así que en algo ya lo conocen Entonces este género de estafilococos Es una bacteria que la encontramos muy frecuente en nuestra práctica médica Son responsables del 80% de infecciones sucurativas Es decir, cuando ustedes vean pus, tienen que pensar en estafilococos Si bien es cierto que no es la única bacteria que produce pus Si es la más importante, 80% Ocupa el segundo lugar después de Chericha coli como causa de infecciones intrahospitalares También es una bacteria que le tenemos miedo a nivel hospitalario Tiene gran agresividad que se manifiesta si la barrera de la superficie se rompe El estafilococos puede vivir en nuestra piel Nos hacemos una herida, ingresa la bacteria Tiene alta capacidad para desarrollar resistencia a los antibióticos Esas son las características principales de esta bacteria Que la vamos a tratar a continuación Entonces el nombre estafilococos proviene del vocablo griego estafile Que significa racimo Porque son cocos que se adrumpan en racimo Las cepas patógenas Producen la mayor parte de las veces Un pigmento amarillo, dorado De ahí que la especie principal de este género es el estafilococos aureus Pero otros estafilococos producen un pigmento blanco Y antes se dividía estafilococos aureus Pigmento amarillo, dorado Y el otro estafilococos algo Que viene de blanco ¿Correcto? Pero después se determinó que la producción del pigmento No era un dato confiable Y se cambió la clasificación O se cambió la forma de identificarlos A través de la producción de la coagulasa Ustedes lo han hecho en práctica Entonces el estafilococos produce coagulasa Si produce coagulasa Entonces tenemos un estafilococos coagulasa positivo Y otros estafilococos coagulasa negativos ¿Correcto? El estafilococos que produce coagulasa Siempre es un estafilococos aureus Entonces ya se cambió lo del pigmento Porque se ha visto el estafilococos aureus Que produce pigmento blanco Ustedes ya no era tan fidedigno Se cambió ya por la prueba de coagulasa Si produce coagulasa Es un estafilococos aureus La siguiente Entonces en la tinción Lo vamos a ver así como cocos Agrupados en racimos Pero también podemos encontrar algunos cocos sueltos Acá una cadenita de tres Acá dos Acá uno suelto Pero predominan los racimos ¿Correcto? Como predominan los racimos Yo digo que es un estafilococos No voy a decir que es un estafilococos Porque vi una cadena de tres O una cadena de cuatro ¿Correcto? La siguiente Igualito Predominan los racimos A pesar de que acá tengo una cadena Y puede ser un estafilococos No Hay racimos en su mayoría Por lo tanto es un estafilococos La siguiente Esa es la coloración gram Acuérdense que se agrupan en racimos Y son coloración gram positivos Algún día tendremos un microscopio electrónico Lo vamos a ver así Cocos que se agrupan en racimos La siguiente Muy bien El género de estafilococos Abarca gran cantidad de especies Alrededor de 30 especies Pero fundamentalmente vamos a conocer tres Que tienen importancia clínica Por ahí podrá haber alguna enfermedad aislada Por otro tipo de especies de estafilococos Pero son casos raros Los más comunes son estas tres especies El estafilococos aulus Que es el más común de todos Y el más importante El estafilococos epidermidis Que es un coagulasa negativo Y que se le relaciona a infecciones intrahospitalarias El estafilococos epidermidis Me gusta colonizar todo lo que son catéteres O material que implantamos a nuestro paciente Por ejemplo un paciente que tiene una vía endovenosa Ya tiene un cuerpo extraño ahí Ahí coloniza el estafilococos epidermidis Si a mi paciente le pongo un catéter Por ejemplo una válvula Ventrículo peritorial Porque tiene hidrocefalia El epidermidis le gusta colonizar ese material Entonces por eso lo tenemos siempre en infecciones intrahospitalarias Hay que tenerlo en cuenta Y el otro estafilococos es el saprofiticus Que se relaciona a algunos casos de infección urinaria Ya saben ustedes que infección urinaria Predominantemente son gran negativos Sobre todo de chelichacol Pero puede haberse algunas infecciones urinarias Producidas por el estafilococos satrofiticus Entonces Hablando de estos dos Como coagulaces negativos Vamos a establecer la clase fundamentalmente Referida al estafilococos aureus Que es el más importante de los tres Lo primero que tenemos que ver es Que tenemos que identificar A nuestra bacteria Entonces para ello Hizo coloración grave Pero también hacemos una prueba de catalasa De repente tengo duda Hay cadenas y hay racimos Entonces voy a hacer una prueba de catalasa Si es catalasa positivo Es estafilococos Si es catalasa negativo Es el estafilococos Entonces esa prueba de catalasa Que echan al agua y no suele nada Y sale la burbujita Inmediatamente me permite diferenciar Estafilococos del estafilococos Ya lo diferencié La siguiente Entonces ese es el test de catalasa El estafilococos es negativo Y los estafilococos Así sea epidermidis, satrofiticus o aureus Son positivos La siguiente La siguiente Bien En este cuadrito Ya sé que acá estoy en catalasa positivo Estafilococos Catalasa negativo Es el estafilococos Entonces todo esto lo borramos Esta es la siguiente clase Vamos a centrarnos acá Pasan la siguiente Entonces ahí está en el lado de esa parte Ya tengo Ya sé que es un estafilococos Dice mi coloración grama Estafilococos Prueba de catalasa positivo Chévere Ahora que especie Es Es un aureus Es un epidermidis Es un saprofitus Correcto Para las especies patógenas Que ya les dije Si hago la prueba de coagulasa Coagulasa positivo Es un aureus Todos ustedes han hecho la prueba de coagulasa Es un aureus Coagulasa negativo Entonces Tengo que hacer otra prueba Que se llama Sensibilidad A un antibiótico Que se llama Novo-biocina O sea la novo-biocina Es un antibiótico Yo pongo mi disco De novo-biocina Y si es Sensible al antibiótico Es un epidermidis Y si es resistente A dicho antibiótico Es un saprofitus Y ahí se dio Mi identificación Hasta la especie Solamente usé Catalasa Para diferenciar el estafilococos Usé coagulasa Para identificar el aureus Y usé mi disco De novo-biocina Del antibiótico Para ver si es epidermidis O saprofitus ¿Está claro? Bien, seguimos Entonces el test de coagulasa Que hicimos en práctica Si es positivo Se forma el coágulo A pesar de que el plasma Tiene anticoagulante Se forma el coágulo Entonces aureus Siguiente Pongo mi disco No se vea que hay halo No se aprecia el halo Pero el epidermidis ¿A qué tendría que tener un halo? Porque el antibiótico Este epidermidis Es sensible a la novo-biocina Y el saprofiticus Y el saprofiticus Como mi disco No tendría algo Porque el saprofiticus Es resistente A la novo-biocina Obviamente Puedo hacer otras pruebas Tengo ahí Fermentación de glucosa Están las tres especies Fermentación de glucosa La prueba de manitol Que la vamos a hacer En la práctica Seguramente De la teología Que me corresponda Puedo hacer Proteína A En fin Existen otras pruebas Para poder Complementar Mi identificación Pero con que se sepan Las tres primeras Suficientes La siguiente Esa es fermentación de glucosa El saprofiticus Fermenta la glucosa La siguiente En el Fermentación de manitol El saprofiticus Fermenta el manitol Y Vira El indicador del medio A un pH ácido La siguiente Bien Ahora vamos a ir a referirnos A todo lo que es El saprofiticus El saprofiticus El saprofiticus Fundamentalmente En la primera parte Ya la hemos dicho Es un coco Y móvil Mide de media De media micra A 1.5 micras De diámetro Se agrupa en racismo Gran positivo Pueden agruparse En pares O cadenas cortas Algunas veces Y también puede Producir cambios Su pared celular Típica de un gran positivo Su ácido teicórico Su proteína A Etcétera La siguiente ¿Cómo se cultiva El saprofilo coco aureo? Es una bacteria Aerobia Fundamentalmente Pero puede ser Anerobia facultativa ¿En qué temperaturas Crece? De 6.5 A 46 grados Y su temperatura Óptima De 30 A 37 grados Por eso Que nos ataca A nosotros pH De 4.2 A 9.3 A 9.3 También que está El pH 7.1 37 A 45 De nosotros ¿No? Estamos en su rango Se desarrolla bien En los medios Descultivos de rutina Agar nutritivo Agar sangre Etcétera En el agar sangre Van a producir Beta Hemólisis Beta Hemólisis Sus colonias Son lisas Opacas Redondas Y la mayoría De ellas Producen un pigmento Amarillo dorado Que se atribuye A pigmentos carotenoides La siguiente Entonces Antes Se dividían así Aulio contra Albus La colonia Amarillo dorada Del estafilococo Aurus La siguiente Así ese color Amarillo dorado La siguiente La betemólisis O sea Alrededor de las colonias Un halo Completamente claro Porque destruye totalmente La hemoglobina La siguiente Bueno acá Quizás Gran capacidad Para regenerar Resistencia Antibióticos Mediada Por plásmidos Son más resistentes Que otras bacterias Y sobreviven En el ambiente Por varias semanas Para poder inactivarlos Requerimos temperaturas De hasta de 60 grados Por una hora Y resisten A los mercurios Y a los fenómenos La siguiente Bien Resistencia Antibióticos Lo caracteriza De esta especie La siguiente Bien Los antígenos Más importantes Del estafilococo O sea Ya cuando Que los pueden servir Para un diagnóstico Ya más serológico Tenemos De la pared celular El ácido teicoico La proteína A Y el espectio glicano También hay un factor De agregación Y los que producen Cápsula Un polisacario Cápsular Que tiene función Antifagocítica Para resistir La fagocitosis Del neutrópio La siguiente Esto quizás En método De tipificación Sea importante Para Desde el punto De vista Epidemiológico También usamos Un antibiótico Que es para Que es la Medicilina Que se usa En Bacterias Intratutalarias Ustedes van a encontrar Ustedes Algunos artículos Algunos artículos Relacionados Se les decía Que cuando Ustedes van a encontrar Algunos artículos Van a encontrar Estafilococo Aureos Medicilino Resistentes Con esas siglas MRSA Estos están hablando De un estafilococo Ya muy resistente A los antibióticos Generalmente Que produce infecciones Intrahospitalarias ¿Ya? La siguiente Pasada Muy bien El estafilococo Por si solo Por si solo No produce la enfermedad Viene con todo Un armamento De enzimas Y de toxinas Que son los que Al final van a Determinar la enfermedad Entonces por ejemplo El estafilococo Sus enzimas Tenemos la catalasa Que ya la conocen Ustedes Viene con catalasa Y transforma El peroxido de hidrógeno Tóxico Para la bacteria Pero con su catalasa Lo desdobra en agua Y oxígeno Y por lo tanto Como la catalasa Está dentro del fagocito Del neutrófilo Resiste la fagocitosis Resiste la fagocitosis Con su enzima coagulasa Va a coagular el plasma De manera similar A la trombina Y este si es un marcador De virulencia Que ya lo hemos visto Tiene otra enzima Que es la hialuronidasa Que va a hidrolizar El ácido hialurónico Del tejido conectivo Y le va a permitir Diseminarse O ingresar Y producir la infección Entonces el punto De infección Generalmente vive Al lado de los folículos Pilosos Aprovecha O sea su hialuronidasa Ingresa La siguiente La catalasa Que ya lo hace Pásalo 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 Bien Seguimos con las enzimas Tiene la beta-lactamasa Entonces el estafilococo Viene con una enzima Que se llama beta-lactamasa Y que le permite Resistir antibióticos Beta-lactamasa Entonces si yo tengo Un estafilococo No le voy a dar penicilina A mi paciente Porque no le va a hacer nada ¿Correcto? Porque se va a defender Produciendo beta-lactamasa Otras enzimas Las nucleasas En la cual degradan El ácido desoxirribonucleico Y el ácido ribonucleico Y tenemos la lipasa Lipasas actúan Sobre el plasma Grasas y aceites Y tienen valor En la supervivencia Y colonización De las áreas sebáceas Que es donde viven Estafilococos La cilina Entonces Esto también Lo vamos a hacer En la práctica En la GARDNA Se siembra este afilococo Y se produce El halo claro Que le grada el DNA Por la nucleasa Aparte de las enzimas Que le permiten Ingresar O defenderse También cuenta Con toxinas Las primeras toxinas Son las hemolicinas Y las hemolicinas Que quiere decir Lisis de glóbulo rojo Son cuatro Tenemos la alfatoxina La beta toxina La beta toxina Que le grada La fingomielina La delta toxina Que es una toxina Tensioactiva Y la gamma toxina Que afecta Neutrófilo Maltrófago Y eritrocitos Entonces son cuatro toxinas Que me producen Una destrucción Del glóbulo rojo La siguiente También tengo otra toxina Que se llama Leucocidina O sea Ataca El afilococo No solo se defiende De los neutrófilos Si no los ataca Con esa toxina Ataca polimorfos nucleares Y patrófagos Otra toxina Que la vamos a ver Más adelante Es la enterotoxina Enterotoxina Que son de cinco grupos Que se caracterizan Por causar Vómito Y diarrea Después de su ingesta Por vía oral Otras dos toxinas más Relacionadas a cuadros Del estafilococo Tenemos la toxina exfoliativa Que tiene dos formas La toxina exfoliativa A y la B Y van a producir Desprendimiento Del epidermis Y son responsables De un cuadro Que nosotros llamamos Síndrome de piel escaldada Que lo vamos a ver Pasadena Y por último Tenemos una toxina 1 Del síndrome Shock tóxico Que está asociada Con un cuadro grave Caracterizado por Múltiples alteraciones Por la Bien Entonces vemos Que esta bacteria Viene equipada De enzimas Y también Viene equipada De toxinas Entonces tenemos Que diferenciar Lo que es el cuadro De la infección Por el estafilococo Y lo que es Enfermedades Que producen Por sus toxinas Ya que lo vamos a ver Ahorita Entonces el estafilococo Tiene distribución Mundial Es componente De la flora Bacteriana Y es transportado En diferentes partes De la piel La tasa de portadores Asintomáticos Alcanza 30% En adultos O sea 30% De nosotros Portamos Estafilococo ¿Dónde lo portamos? En las narinas Nos arrancamos la nariz Ahí tenemos El estafilococo Después yo le doy la mano A un compañero Y le pasé El estafilococo El periné Las axilas También son fuentes Importantes De estafilococo La vía Por contacto Directo A través de las manos Es la causa Más importante De transmisión Y si yo Estoy en un hospital Puedo ser portador De un estafilococo Resistente A los antibióticos Entonces si no Me lavo las manos Lo transporto De paciente A paciente Que voy a examinar ¿Ya? La siguiente Vamos a ver ahora Bueno, de esto Lo más importante Tiene que haber Una herida Algo que rompa La integridad De la piel O de las mucosas Para que ingrese El estafilococo El neutrófilo Es el principal responsable De su resistencia A través de la fagocitosis Y el rasgo característico Es la formación De absceso Que ya se los dije ¿No? De absceso La siguiente Entonces tenemos Como vive en la piel Lo primero que A su ingreso Va a producir Infecciones de piel Que van desde La foniculitis Cuando infecta Un foniculo piloso Forunculosis Que es una foniculitis Diseminada El carbunculo Que es una cosa Más grave Y el impético Vamos a ver Pasa la siguiente Este es un impético Por ejemplo Se va produciendo La lesión Y se va defendiendo La piel La siguiente Es un impético Es un impético Esto que ven acá Marí El pus Se rasca el niño La nariz Le sale la constrita Con pus Y salta Inmediatamente Para todo La nariz A la boca Es un impético La siguiente Foniculitis Como viven Los folículos pilosos Los granitos Que salen De vez en cuando Un granito Con pus Esta filococo La siguiente El carbunculo Ya más extenso Todo esto Es costra Con pus La siguiente Acá está más feo Todo esto La siguiente Cuadro de celulitis O sea me hago una herida Me rasco Me salió una roncha Me rasco Como el esta filococo Está en la piel Ingresa Porque me picó Un zancudo Por ejemplo Me rasco tan duro Que me hago una herida Ingresa el esta filococo Y me produjo Una celulitis La siguiente Pero también Les hablé Que había algunas Algunas Este Enfermedades Relacionadas A las toxinas Y una de ellas Es la toxina Esfoliativa Y esto nos daba Un cuadro Que se llama Síndrome Del pie descaldada Que tiene varios grados El pétigo ampollar Que es el más simple La escarlatina Esta filococica Porque en el streptococo Van a tener otra escarlatina Y la dermatitis Esfoliativa Generalizada O enfermedad Realmente Que es una cosa grave Que la vamos a ver A continuación En la siguiente Entonces la toxina Esta filococica De la La toxina esfoliativa Va a hacer que la piel Se desprenda Como si uno Se hubiera ido a la playa Y hubiera tenido Una quemadura solar Entonces la piel Se empieza a desprender La siguiente Ahí se va Desprendiendo la piel La siguiente A raíz de dónde De un foco infeccioso Un absceso Entonces la piel Se empieza a desprender No sé si se llega A ver la imagen Ahí La siguiente Acá sí Como si se hubiera ido A la playa Y se desprende la piel Es una toxina esfoliativa La siguiente Pero esto Pero esto puede ir Siendo cada vez Más grave La siguiente Y ya se cae todo Como si fuera un niño Quemado La siguiente Pero todos siempre Tienen que buscar Dónde está la bacteria Acá en estos Y ahí se empieza a desprender Toda la piel La siguiente Es el síndrome De piel escaldada Que tiene tres grados El impético En polloso Es la escarlatina Es la filocósica Y la enfermedad De Rittel Que está más Grave La siguiente Pasa la siguiente Pasa la siguiente Ahí se cae Todita la piel Sin piel Somos propensos Como un quemado A cualquier bacteria Sobre todo La pseudomonas Que es la que A parte de las infecciones De piel Y de las producidas Con la toxina Esfoliativa También tenemos Infecciones sistémicas O sea Esta filocopia Ingresa por piel Absceso Pero puede hacer Neumonía Entonces también Se forman Abscesos en el pulmón De alta mortalidad Hasta 50% Puede hacer Una infección De hueso Un absceso De hueso Osteopenitis En la articulación Dice El 50% De infecciones articulares Son causadas Por esta filococos Ustedes encuentran Una articulación Hinchada Ponen su seringa Aspiran PUS Probablemente Esta filococos 50% Hay que tratar Para eso Hay que operar A ese paciente Endocarditis Se infecta Las válvulas Cardiacas Y obviamente El estafilococo Por vía sanguínea Puede hacer Abscesos En cualquier órgano Incluyendo Cerebro La siguiente Es una neumonía Por el estafilococo Generalmente Con derrame La siguiente O se ve La imagen redonda De un absceso La siguiente Un absceso En hueso Esto negro Es un absceso El cirujano Tiene que entrar Y drenar La siguiente Endocarditis La siguiente Un aglio Abscedado No sé si se le llega Bien ahí Aspiran Con la jeringa PUS El estafilococo La siguiente Igual Un absceso Hay que drenarlo Se saca PUS Tratamiento Para el estafilococo La siguiente Otro absceso Cervical La siguiente Celulitis orbitaria Igual Se rasca el niño Los ojos Una herida Y se hace una celulitis orbitaria La siguiente Otra celulitis orbitaria La siguiente Entonces donde vean Ustedes Absceso Tienen que drenar La PUS Y donde vean PUS Estafilococo 80% 80% Por lo tanto Su antibiótico Tiene que ir relacionado Cuando hagan fármacos A matar al estafilococo No pueden darle Penicilina A ese paciente Por ejemplo No le van a hacer nada Tienen que darle Auxacilina Vancomicina O algún otro antibiótico Antistafilococo También tenemos Ya para terminar Intoxicación En este libro O sea No solo es la formación De accesos Ahí Hemos visto La toxina foliativa En antes Como el síndrome Bien escaltado Pero también tenemos Intoxicación alimentaria Entonces vean Ustedes Ustedes van acá A la cafetería E ingieren alimentos Que puede ser Flam Pastel relleno Con crema Carnes procesadas O sea hamburguesas Embutidos Helados El alimento No pierde el sabor O sea sabe rico A diferencia Cuando es Por gran negativo Uno con el olor Uy no Esto está malogrado Dice Pero en este caso No pierde el sabor Está rico Su heladito Se come Su heladito De crema Y dos a seis horas Después En forma brusca Aparece vómitos 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 Si no paran de vomitar Dolor abdominal Diarrea Van al hospital Y en ocho horas Ya están Como si nada Ahí han tenido Una intoxicación Alimentaria Por toxina Estafilococos Van a ver Otras bacterias Que producen Intoxicaciones alimentarias También Pero la estafilococos La característica Son que el alimento No pierde el sabor O sea Sabe rico No va a ser fácil Decir Esto está malogrado Segundo El cuadro es rapidito Se comieron el helado Y a las dos horas Están vomitando ¿Por qué vomito? Vómito 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 Tres Cuatro Cinco Vómitos Se acuerdan de su heladito Estafilococos La toxina Antes de ir a la emergencia Se compra su gaito Y su épone Y dice En seis horas Que va a pasar Y se va a ir mejor Si no mejor Así se va corriendo La emergencia De otra vez Y el otro La otra El otro cuadro Por toxina Es el síndrome De shock tóxico Que es mucho más grave Y puede llevar a la muerte Es una enfermedad Multisistémica Que afecta Sobre todo A mujeres Que utilizan Tampones En la menstruación Antiguamente Se usaban Los tampones Entonces Ahí Proliferaba El estafilococos Y Producía su toxina Esta El síndrome El shock tóxico Pero también Puede presentarse En cualquier persona Con un foco infeccioso activo Hay fiebre Baja depresión Debido del shock Diarrea Con puntivitis Dolores musculares La erupción De escalas de uniforme Seguida con la escalación La siguiente Esto es Allá Desde todos los microorganismos Que producen Intoxicación alimentaria Esta filococos Está En el 9% Cuadros virales Salmonela La salmonela No me da tifoirea Pero me da También Vómitos Y diarrea Hepatitis Facilucerius Echelichia coni Y el estafilococos 9% Bien chicos Eso es todo Creo Esto es la siguiente La lista Ahí